A la hora en que murió Leonardo da Vinci yo comí un bocadillo en la galería de los Uffichi con una cerveza. Escuché la noticia a otra turista que andaba para atrás sin dejar de hablar y le chisté y la llamé loca y mentirosa, pero da Vinci había muerto sin que sirviera de nada mi devoción por la última cena de Milán o la adoración inacabada de los reyes magos. A los perpetuadores de códigos no os lo perdonaré nunca. Amé a Leonardo, le seguí amando aun después de descubrir al amanecer en la Toscana la simpleza del misterio del esfumato, contra los cipreses azules y las torres fortaleza de San Gimignano sobre mis lágrimas. Y le amo ahora que lo han asesinado, como a todos los librepensadores les sucede tarde o temprano en hogueras de dólares y de celuloide, empaquetado en la saliva de la gorgona y del proceso digestivo de los rumiantes. Amé a Leonardo, a pesar de que hacía autopsias y de que él a su vez amaba los cadáveres, como Miguel Servet, el ciclotímico criado por las monjas de Sigena, a quien Calvino aborreció más que a Dios y acabó matándole. La raíz de la sabiduría está en la muerte, en entenderla. ¿Quién la entiende? Amé a Leonardo porque durante quinientos años ha encandilado a toda la humanidad con una sola sonrisa sin importancia, como una nube, porque supo adueñarse de esa sonrisa en un toque único de óleo y color en la comisura de los labios, como una babita de niño. Le seguí amando. A los voceadores de códigos la muerte no es sólo un espectáculo, no os servirá negaros y entonces lo entenderéis. Cuando murió Leonardo da Vinci en Francia, en la corte exquisita de Francisco I, el enemigo de Carlos V, el emperador, yo estaba frente a su casa italiana, aguardándole, echándole de menos desde el haciago día de la caída de Roma. Él sabía dibujar el tiempo en forma de multitud de variaciones de ondas, de caracolas, de hélices, ruedas y tuercas, de peinados preciosos e infinitos para aquella mujer, siempre la misma que le ayudaba a descansar cuando sus máquinas le comían los huesos, aquella mujer que tenía cuerpo de animal, y le sonreía como un hombre.